El banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo. O sea... Con la temporada de resultados llegando a su fin, en Estados Unidos ya han publicado aproximadamente el 90% de las compañías y con los datos macroeconómicos muy localizados esta semana, el más destacado será el IPC de Estados Unidos que se publica el miércoles, los inversores seguirán con atención otra cita. Se trata del Día del Soltero en China que se celebra el jueves. Estamos hablando del mayor evento de ventas mundial por delante del Black Friday y del Cyber Monday de Estados Unidos. Fue Alibaba quien lanzó en primer lugar descuentos en 2009 y a lo largo de los años se le han ido sumando otras compañías de comercio online. Como siempre, el mercado analizará con mucha atención los datos de ventas correspondientes a ese día. Hay cierta incertidumbre por esa ralentización de la recuperación económica que se está viendo en China. Sin embargo, las últimas encuestas son positivas. Así, el 52% de los consultados dicen que piensan gastarse más este año que el año pasado y solo un 8% tiene planeado reducir los gastos. Eso sí, los analistas explican que la comparativa respecto a 2020 va a ser confusa porque el año pasado estuvo marcado por el coronavirus. Para Bank Inter, si los datos de ventas de ese día son buenos, será bueno para el mercado. Pero si son negativos, tampoco será algo tan desfavorable porque dice que las bolsas han aprendido que lo que sucede en China se queda en China. Eso opina Bank Inter. Y es que es verdad que los mercados cada vez están más indiferentes, entre comillas, a todas las incertidumbres que llegan desde el gigante asiático. Gracias.